Hola, mi nombre es Eduardo Saavedra Coutinho. Yo soy alumno de Medicina Veterinaria de la Universidad de Bimbrumbí, de Brasil. Acá en la Universidad de las Américas yo tuve la oportunidad de estudiar algunos ramos que no tenía como hacer en Brasil. Por ejemplo, la apicultura, estudiar las abejas, la producción de miel, de propóleo, de polen. También el ramos de agricultura, que es muy fuerte acá en Chile, principalmente por este ramos que yo vine acá. Y el apoyo de los profesores, el apoyo total para estos ramos. Son profesores muy especialistas, muy especializados. El grupo fue muy bueno también, fue muy bien recibido por todo el grupo. Me gustaría invitar a todos que tuvieran la oportunidad de hacer el intercambio, que vengan a Chile.